Cálculo del diámetro y presión de un tramo que alimenta a una instalación individual teniendo en cuenta la diferencia de cota. Para ello aplicamos la fórmula lineal de Renoir y se tiene en cuenta la diferencia de cota, esto es la diferencia de altura entre el punto origen y final de la tubería. Ello provocará una ganancia o pérdida de presión en función de si el tramo es ascendente o descendente y el tipo de gas más o menos pesado que el aire. Se calculará el caudal del tramo a partir de la potencia de diseño de la instalación, siendo útil esta hoja de cálculo cuando la diferencia de cota sea superior a 10 metros, para que sea significativa, pues considerará la ganancia o pérdida de presión del gas en un tramo vertical. Hagamos un ejemplo, como siempre al principio seleccionamos el tipo de gas, propano, gas natural, butano, etc. Potencia de diseño, por ejemplo, 30 kilovatios, la potencia que se asigna en ausencia de datos. Longitud real del tramo, longitud de tubería instalada, por ejemplo, 25 metros. Diferencia de cota, desnivel entre el punto origen y final de los 25 metros, pongamos que haya 15 metros en vertical. Pues introducimos este dato. ¿Es ascendente? Debemos de seleccionar sí o no. Si, por ejemplo, estamos con gas natural y es ascendente, habrá una ganancia de presión de 0,7 milímetros de columna de agua. Si es descendente, habrá una pérdida de presión, efecto por diferencia de cota, menos 0,7 milímetros. Si cambiamos de gas natural a gas propano, y tenemos un tramo descendente, hay una ganancia de presión, en ese caso se gana de presión, 1,2 milímetros. Y si fuera ascendente, pues entonces hay una pérdida de presión, porque el efecto del peso del gas va en contra del flujo, menos 1,2 milímetros de columna de agua. Vamos a dejarlo, por ejemplo, de esta manera. Presión inicial. Pongamos que tengamos una presión inicial de 35 milíbar. Y deseamos una presión final de 30 milíbar. Resultado. Diámetro interior calculado, 13,3 milímetros. Si instalamos, por ejemplo, tubo de 18-16, tubo de cobre de 18 por fuera, 16 por dentro, la presión final será 33 milíbar, superior a la que deseamos. Comprobamos que la presión final es superior a la mínima que deseamos. Comprobamos que la presión final es superior a la mínima que deseamos. Comprobamos que la presión final es superior a la mínima que deseamos.